Esta facultad yo la siento como mi casa, su gente, son mis amigos de siempre y estar en una noche como esta tiene doble, doble sentido. Además de ser un honor importantísimo que la Universidad Nacional de Entre Ríos me otorgue el doctorado de honoris causa, la satisfacción de compartirlo con amigos. Es un gran honor para nosotros poder entregar esta distinción al doctor Parén Acuña quien ha desempeñado su vida académica y desarrollado este tema de contabilidad ambiental. Es muy importante tanto para la formación que nosotros pretendemos de nuestros alumnos como ciudadanos comprometidos con la sociedad, como también para acercar estos conocimientos a las empresas y a las entidades productivas de la región para que tengamos conciencia de lo que significa el medio ambiente, de la urgente necesidad de tomar medidas correctivas y de apoyar también todos los desarrollos económicos que tengan en cuenta este aspecto. Es un honor tenerlo a él como doctor honoris causa de la universidad. Y el tema en particular, y en una profesión, como dice usted, la de contabilidad, que parece tan fría, incorporar esta problemática es algo que nos debe preocupar porque el planeta es algo que tenemos que cuidar entre todos. Pensando en el medio ambiente, allá por el año 92, en una conferencia interamericana de contabilidad, por primera vez yo mencioné la necesidad de registrar los recursos naturales en la contabilidad. En esa oportunidad me escucharon como si más o menos uno fuera un loco. Pero claro, después de haber investigado bastante, haber analizado, y nosotros enseñarle permanentemente a nuestros alumnos que la contabilidad debe reflejar la realidad económica, si tenemos la riqueza que tenemos en recursos naturales, y esos son activos nuestros, ¿cómo eso no va a estar registrado en las contabilidades? Hoy no está. Entonces, imaginemos si esto es o no es una tarea importante para realizar el futuro contador público. Yo vengo diciendo y vengo pregonando hace bastante tiempo que cambia el paradigma del contador público. Es decir, nosotros tenemos que pensar en un contador público para el siglo XXI que sin abandonar lo que es la contabilidad tradicional, porque lógicamente es la base, pensar en que la contabilidad tiene que tener una función social. Hay otros campos de actuación. No es simplemente el auditar grandes empresas que cotizan en bolsa, porque si no viene la frustración. Es decir, ¿cuántos de esos futuros contadores van a poder hacer eso? Un porcentaje mínimo. Y el resto, hay mucho por hacer. Un porcentaje mínimo. Gracias por ver el video